Vi en TikTok este juguete y hemos decidido comprarlo. La verdad es que está genial. Y Mía nos va a enseñar cómo se juega. Se abre así. Y así. Y ahora Mía trae esto. Lo tenemos aquí. Te dice que pongamos una cartita. Mira. Ponemos la carta aquí. Pulsa un botón. La lámpara. Muy bien. Voy yo. ¿Esta? Los juguetes están en el baúl. Ojo. Muy bien. Probamos otra. Mira, dale la vuelta. Lista. Rompecabezas. El rompecabezas tiene piezas. Rompecabezas. El rompecabezas tiene piezas. Mira esa. El rompecabezas. Sonajero. El sonajero suena. Eso es el niño. Es el niño. Eso es un niño. El sonajero suena. El sonajero. Y ahora el otro es un muñeco. ¿Muñeco? Muñeca. La muñeca tiene pelo. La muñeca tiene pelo. Muñeca. Me enero. Ajá. Hubos. Muy bien. Y aquí os enseño todas las cositas que trae. Desde cositas de manualidades, de merienda, de baño, de ropa, el cielo, navidad, verduras. Tiene todo tipo de cositas y la verdad es que es una pasada mía. Le encanta y se pasa las horas jugando. Y la verdad es que entre esto y un móvil, pues yo prefiero esto la verdad.